Música Le dio calor, se está quitando la camisa Pico a poco se bajo el pantalón Yo tengo algo, beso quien tu tienes ahí Te lo voy a dar cuando comience el demo Dale tírate al medio Que te voy esperando Estoy esperando más, dale hasta abajo y sin miedo. No tengas miedo, baby. Venga este ma y pa'l suelo. Yo te estoy esperando más, pa'l ir a Calmerio. Si, si, va, baby. Verá, güira, tira, jumpa. Esta racha no hay que la rompa. Perreo fatal, tiré los mortal komba. Es lógico, si fuego ya se abrieron la trompa. Llamaron que hay aviso de bomba. Zumba, haz dos manos, mami, agárrate. Que empezamos el chiquitá, pa' tira, te esperas. Tú del músico, un día caliente, ahora sofócate. Derrito el marshmallow, tiembla like mellow. Titanic, chópaté, tú no estés pa' no hay que lo. Sigue ahí. Verá lo que te espera. Sigue ahí. La espera a desespera. Sigue ahí. Quien ganará el encuentro. Tato, pa'l techo y tírate al medio. Que cerré la válvula, te escape. De aquí no te basta que esa salita te tape. Igual que toda la botella es como cualquiera. Va a llevarte para las estrellas. Cuando bajas y te atropella, siento el golpe. Dale, tírate al medio. Que te estoy esperando más. Dale hasta abajo y sin miedo. No tengas miedo, baby. Pégate más y pa'l suelo. Y te estoy esperando más. Dale, tírate al medio. Let's go. A la lista roja que se bote. El brujero no te tranque. Está rotando a Torque. Te aguarda el comentante. Paso pa'lante. Busca que te choque. Quiere que te toque. El manguiñao de área. El mirazo terrorista. Muro y explosivo a la vista. Hay una vez conflicto en la pista. Ni gay no resista. Y llega a la calle que está lista. Y la supermotecia está en mi vista. Métele ahí. Dejo a dar con el automático. Métele ahí. Que voy pa' dentro en modo práctico. Métele ahí. Tira pa'lante sin miedo. Prende a ti un short. Y tírate al medio. Métele ahí. Dejo a dar con el automático. Métele ahí. Que voy pa' dentro en modo práctico. Métele ahí. Tira pa'lante sin miedo. Prende a ti un short. Y tírate al medio. Las superpotencias. D-Y. Dale hasta abajo y sin miedo. Pégate, mancha al suelo Lo hizo grande Dale, tírate al medio Chris, Chava, Gabi Music El calor se está quitando en la camisa Poquito a poco se bajó el pantalón Yo tengo algo, beso bien, tú tienes ahí Te lo voy a dar cuando comienza el demor Come on, somos los insuperables Recuerden que nosotros somos los que dictamos las leyes Pregida, tírate al medio Pregida, tírate al medio Cuando comienza el demor Pregida, tírate al medio Pregida, tírate al medio Pregida, tírate al medio Cuando comienza el demor Si tú crees lo que opinas Si tú crees lo que opinas Manten caer el tello y sus espinas Las dones, les dejamos propina King Daddy Chris Jedi K-I-D-O K-D-T-O K-D-T-O